Señores, gracias. Allá en el foro 16 de Televisión Ángel, compañeros, muchas gracias. Y como les dije, en el avance, me voy a enlazar y aquí ya estoy enlazado con el buen Cristian Chávez. Saludos, burrito. Mi querido Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, gracias por la invitación. Yo feliz de poderme conectar aquí contigo y conectar con la gente de hoy, aunque sea rápido. Oye, mi hermano, dime una cosa. Tú y yo tenemos algo en común. Y la neta, a mí no me da pena decirlo porque mucha gente ha ayudado. Pero tú eres una persona que tienes de repente, bueno, creo que ya no los tienes, pero ataques de ansiedad, un poquito de pánica, ataques. Y yo los he tenido, los tuve 10 años. Tú en un encierro, ¿cómo manejas todo esto? Mi querido Cristian, platícanos. Pues mira, burrito, la neta es que tú sabes que las personas que tenemos ansiedad, pues nos dicen todo el tiempo que vivamos en el aquí y en el ahora. Y es algo que nos cuesta mucho trabajo hacer, pero creo que definitivamente cuando es algo que has trabajado durante mucho tiempo, te funciona. Sobre todo a mí, el llevar una rutina, el levantarme a cierta hora, hacer mi desayuno, hacer ejercicio, que siempre lo comparto con mis fans en Instagram. El poder estar con mi gatita, el poder abrir la ventana y salir a la mejor a mi jardín o ver de pronto a los pajaritos, que antes eran cosas que uno no veía o daba por hecho. El levantarte en este encierro, todo ese rollo y tirarte, estar tirado ahí en la tele o bañar, todo ese rollo. Eso tampoco te cae bien. El chiste es hacer ejercicio, te bañas, te pones loción, te rasuras. En mi caso no me he rasurado, pero bueno, todo eso te sube las defensas, Cristian. De verdad, créemelo. Tú, por ejemplo, vives solo. ¿Cómo estás manejando este asunto? Pues sí, mira, yo vivo solo. La verdad es que este asunto, todos los días me comunico con mis padres, todos los días a través de las redes sociales. Bueno, no de las redes sociales, pero de estas aplicaciones. Pero tienen que entender también que las personas que sufrimos ansiedad o que han sufrido ansiedad, pues siempre esto que está pasando nos dicen no, este tipo de cosas, no, esos pensamientos no van a pasar. Y cuando está pasando algo como lo que hoy en día pasa, pues obviamente necesitas el doble de refuerzo, ¿no? Entonces yo sí creo que el tener una rutina, aunque te cueste muchísimo trabajo, forzarte a tener una rutina. Y más que nada creo que ahorita tenemos que estar en un modo de sobrevivencia, ¿no? Y tenemos que estar bien. Creo que es algo que nos ha venido a enseñar esta pandemia, a agradecer las cosas que tenemos. Y creo que también saliendo de esto no va a ser lo mismo y espero que no sea lo mismo porque también esto nos viene a mostrar qué cosas que antes nos parecían muy importantes ahora ya no lo son, ¿no? Ya no son esas prioridades. Así es. Nos damos cuenta cómo se han limpiado, por ejemplo, la contaminación en c***, los mares, cosas buenas. Y lo vuelvo a repetir, cada cosa mala tiene cuatro buenas. Oye, tú eres muy cercano a Anaí, Anaí preciosa, acabo de tener otro bebé. De repente te comunicas con ellos o platican para, de alguna manera, pues apapacharse. Pues sí, fíjate que estamos en, tenemos un chat, entonces estamos en conexión todo el tiempo. Ya hemos hecho como tres de estos zooms para platicar, para saber cómo estamos. La verdad es que sí nos une algo muy fuerte, a pesar de que cada uno ha tomado distintos caminos en su vida y en su carrera, pero definitivamente el cariño ahí está. Y obviamente en estos momentos creo que también es un momento de retomar viejas amistades, personas que a lo mejor no les diste el suficiente tiempo y que quieres volver a conectar. O sea, creo que es importante también hacer eso. Quítate esa ansiedad, ¿sabes cómo? Haciendo ejercicio, papá, y riéndote. Exactamente, exactamente. No hay mejor terapia que la risa y el ejercicio. Bueno, te agradezco, Cristian. Muchas gracias. Gracias, un abrazote. Gracias, un abrazote.